Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Toritos Letales Hijos y estamos con un nuevo vídeo. Bueno, esta vez el vídeo es de Diablo III Reaper of Soul y os vamos a explicar algunas características de cómo tenéis que llevar vuestro personaje. Os voy a explicar qué es lo que tenéis que maximizar y qué es lo que tenéis que optimizar si queréis matar en Diablo III. Bueno, vamos a ir primero. Lo esencial para todos los personajes es tener la probabilidad de golpe crítico entre un 40 y un 50. Como mucho vas a llegar a un 60 y algo. Esto quiere decir que en el 50 y en el 60 cada dos golpes vas a pegar un crítico. Después, el daño de golpe crítico tenerlo entre el 350 y el 400. ¿De acuerdo? Yo lo tengo un poco más alto porque me han tocado objetos que no esperaba que me tocasen o me han regalado objetos que no esperaba que me regalasen. Por ejemplo, el Hora Bruja. El Hora Bruja es el de los mejores cinturones que hay en el juego y aquí, como podéis comprobar, tiene el daño de golpe crítico al máximo. Bueno, lo que intentaba explicar. La probabilidad es muy importante ya que cada dos golpes pegaremos un crítico y después ese daño se multiplicará por el tanto por ciento que tengamos en el daño de golpe crítico. ¿Cómo conseguimos este daño? La probabilidad la podemos encontrar en los cascos, en los amuletos, en los anillos y a veces también en los brazales y en los puños, ¿vale? En las manos. Muy bien. Lo que es el daño de golpe crítico. El daño de golpe crítico lo podemos sacar de las armas, como podéis ver aquí, de los huecos en nuestra secundaria, ¿vale? También tiene aquí destreza y también lo vamos a sacar de los puños, lo vamos a sacar de los anillos, lo vamos a sacar, ¿de acuerdo? De cualquier parte, prácticamente. Algo muy importante y es lo que hago mucho énfasis, que muchos dicen, ¿por qué pegas más que yo si tienes prácticamente mi mismo equipo? Seguramente tu equipo no tenga, yo voy a daño de centinela y tu equipo no tenga el daño de centinela como lo tengo yo. Yo tengo un 33% más de daño de centinela. Porque lo he puesto aquí, lo he puesto aquí y lo he puesto aquí. El daño específico de tu habilidad lo puedes poner entre objetos. Yo he elegido ponerlo, pues, aquí. Lo demás, armadura para tener un poco de resistencia más y ya poco más. Muy importante, muy importante. Esta piedra al 25. ¿Por qué? Porque además de aumentar el daño de tus mascotas, pues tus mascotas reciben un 25% menos de daño. Ya que eres una hoja de papel, por lo menos tus mascotas van a tanquear. Bueno, otra de las cosas muy importantes de lo que tenéis que buscar es una piedra de Jordán. Aumenta el daño contra élite un 29. Pero si la tenéis al 25, lo que es el azote de los poderosos, vais a aumentar el daño contra élite un 15%. Ya después, el equipo que tengáis, pues, irá aumentando más el daño contra élite. Pero con un 45 está bastante bien. ¿De acuerdo? Y ya pues deciros que en este personaje en concreto, el Demon Hunter, va a velocidad de ataque. La velocidad de ataque la vais a ver, pues, bien en las armas, ¿no? O en los guantes. O bien en las habilidades. Muy importante esto también, ¿eh? Aquí, como podéis comprobar, tenemos un 2,64 de velocidad de ataque. El máximo 2,83 creo que es. Bueno, pues, tenemos la velocidad de ataque casi al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Es que somos prácticamente intocables. Que es lo que necesita el cazador de demonios. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que llevo. Llevo el merodeador, que dice que los sentinelas utilizan las habilidades de gasto de odio que tenga equipadas. Yo, por ejemplo, tengo equipados de gasto de odio en flecha elemental con flecha de hielo, flecha de racimo con vorágine. Y tengo disparo múltiple. ¿Qué pasa? Que calamidad es un arma que me viene a mí estupendamente. Porque tiene la pasiva que cuando golpeo a los demás enemigos, quedan marcados para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que le voy a hacer aún más daño todavía. ¿Vale? Después tengo Taskeriteo, un guante muy importante para este personaje, ya que nos da velocidad de ataque, daño de golpe crítico y probabilidad. ¿Qué más, qué más? El hora bruja es opcional. Yo, por ejemplo, tengo otros cinturones en este de temporada que me dan bastante dureza más, pero me quitan, como veis, este, el cinto con muesca de Blastor, me da un 20% más de lo que es dureza, pero me quita daño. A mí no me preocupa ahora mismo porque seguro no me va a llegar el daño. Vamos a hacer una comprobación mucho. Dice, ah, tú estás loco, le tenías que haber puesto. Vamos a ir a las mazmorras de la fortaleza, que siempre hay muchísima gente. Y le vamos a echar un vistazo. Mira, un Elite. Un Elite. Vamos a ver si nos da tiempo a poner... Va, no nos da tiempo a poner ni tres. Ni tres, ¿vale? No ha dado tiempo a poner ni tres centinelas. Hemos puesto dos y lo hemos reventado, pero... Ahora vamos a ver, ¿veis cómo quedan marcados? Va, y no duran nada. Esto es Tormento 5, como podéis comprobar. ¿Veis? Este vídeo, pues, lo estoy haciendo para algunos escépticos, como el gato, que... Que no se creía que el Demon Hunter, que era... Mira, tú, Quillo. Que era papel de fumar. ¿Veis las mascotas? Sin poner, ¿eh? Sin poner ninguna... Ninguna ballesta. ¿Veis? Pues vuestras mascotas hacen cantidad de daño desorbitada. Bueno, pues, lo dicho. Si queréis tener un buen Demon Hunter... Si queréis tener un buen personaje... 50% de daño crítico... Entre 350 y 400 de golpe de crítico. ¿De acuerdo? Y después, si queréis durar... Os aconsejo, pues, tener más de 5 millones de daño de dureza... Si queréis durar en Tormento... En unos Tormentos superiores. ¿De acuerdo? Pues, lo dicho, no sé qué más decir. Como veis, nosotros tenemos el set del merodeador. Tenemos un amuleto que está bastante bien. Tenemos los Tazqueriteos. Hemos elegido estos brazales porque nos dan velocidad de ataque y golpe crítico. Y tenemos vitalidad. Tenemos muy importante el anillo de grandeza real. Velocidad de ataque, daño de golpe crítico, probabilidad y el moral del bombardero. El arma, pues, ya es a gusto. Pero como yo voy a velocidad de ataque, como he dicho antes... Velocidad de ataque 1,71. Y después, pues, la vamos a aumentar en un 47% la velocidad de las ballestas con el Tazqueriteo. Bueno, pues, yo creo que esto es todo. Esperemos que os haya gustado este mini tutorial del Demon Hunter y de cualquier personaje que queréis llevar. Es un poco una recopilación de todo. Y si os ha gustado, por favor, like, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el canal de Toritos Letales. Y hoy, ¡chao!